Este era Moisés hablando de Israel después de que él había sido vindicado por Dios por una columna de fuego y sabía que se había probado que él era el siervo de Dios para guiarlos a salir. Y antes de que ellos entraran a la tierra, antes que entraran, Moisés dijo, Ahora, las palabras que yo os he hablado, yo pongo por testigos contra ustedes, al cielo y a la tierra. Ahora, si añadierais una sola cosa a ella, o disminuyereis una palabra de ella, no permaneceréis en la tierra que Jehová Dios os da. Igual, digo yo en el nombre de Jesucristo, no añadan una sola cosa. No quiten poniendo allí sus propias ideas. Ustedes solo digan lo que dice en esas cintas. Ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer. No le añadan. Él lo ha hecho siempre. Cumple su promesa a nosotros. Toda promesa que él ha hecho, él la ha cumplido. Les ha dicho él lo que sucedería y sucedió. Yo traigo los cielos y la tierra hoy ante ustedes en un reto. ¿Ha dicho Dios alguna vez algo que él no ha cumplido y hecho exactamente lo que él dijo que haría por nosotros? ¿No lo ha hecho exactamente como él dijo que lo haría? Eso es exactamente. Así continuará él haciéndolo. Solo que no le añadan, no le quiten. Solo créanlo y caminen humildemente delante del Señor su Dios.